Estas actuaciones en infraestructuras viarias persiguen mejorar la seguridad en algunos puntos, como el que hoy ha sido visitado por la consejera, una glorieta finalizada en la carretera CM5100. Esta es una glorieta que hemos finalizado y que supone un importante avance desde el punto de vista de la seguridad vial. Estábamos ante un tramo de concentración de accidentes que se había cobrado incluso vidas en distintos accidentes. La hemos resuelto, hemos hecho una glorieta que confiamos que reduzca significativamente la sinestralidad y por tanto garantice la seguridad en la circulación. La actuación en esta glorieta se complementa con un refuerzo de firme en el tramo de carretera que la une a Talavera. La consejera ha recordado que en la misma línea ya se ha adjudicado el contrato de obras del acondicionamiento de la carretera que une Talavera con las localidades de Mejorada y Segurilla. Por último, la consejera ha adelantado cómo marcha el proyecto del anillo de Circunvalación Sur, obras que se encuentran en fase de ejecución. Hemos avanzado mucho porque hemos trabajado mucho en completar por fin la ronda sur para que entronque con la variante que está finalizando el ministerio. El proyecto está prácticamente culminado a falta de tener la disponibilidad de los terrenos y una vez que tengamos la disponibilidad de los terrenos comenzaremos inmediatamente cerrando algo tan necesario para Talavera como es el anillo sur de la Circunvalación. Más de 6 millones de euros en tres actuaciones que se están llevando a cabo o se ejecutarán en un corto espacio de tiempo que redundarán en el beneficio de Talavera y su comarca. Gracias.